¡Dale, dale! ¡Vamos, pega! ¡Eso, vamos! ¡Un minuto más, vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bajo, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Sigo así, sigo! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Sigo peando! ¡Sigo peando! ¡Eso, toda vez! ¡Ya terminamos! ¡Otra vez! ¡ understanding a apocalypse! ¡Muy bien! ¡Sigo peando! ¡Veo maniátro! ¡Eso es! ¡Ya viene UF! ¡UFSTITUDE! ¡Gracias por ver el video!